Muy buenas y bienvenidos a Coaster Space. Hoy estamos en el Parque de Atacciones de Madrid para ver todas las novedades de esta temporada 2021 y también para celebrar su 52 aniversario. Bueno pues hoy estoy en el Parque de Atacciones por dos razones. Como os he dicho al principio del vídeo vamos a ver las novedades de esta temporada 2021 pero la razón por la que hoy estoy aquí es que hoy es 15 de mayo eso significa que es San Isidro, una fiesta aquí de Madrid y que el Parque de Atacciones está de aniversario ya que cumple ni más ni menos que 52 añazos. El 15 de mayo de 1969 abrió sus puertas el Parque de Atacciones de Madrid y 52 años después sigue divirtiendo a todos los madrileños. Lo primero que vamos a ver en el vídeo de hoy está relacionado con el 52 aniversario del Parque de Atacciones de Madrid y es un meet and greet con la mascota original del parque. Se hace aquí en la entrada principal a primera ola del parque así que vamos a ver a Napi. Bueno, pues la siguiente novedad de esta temporada 2021 ha llegado un poquito más tarde de la apertura oficial de la temporada en la cual yo estuve aquí grabando un vídeo donde os deje también otras novedades que por cierto si no habéis visto ese vídeo de la apertura del Parque de Atacciones de Madrid os lo dejaré por aquí arriba en una tarjeta y lo que decía que la siguiente novedad se encuentra aquí en Tarántula. Para los que soleís venir mucho al Parque de Atacciones de Madrid sabréis había un pequeño edificio dentro de las colas de Tarántula que era el antiguo, si no recuerdo mal, un fotorrelativo fotorride y ese pequeño puesto, ese pequeño edificio llevaba bastante tiempo cerrado y después de mucho tiempo lo han decidido quitar para aumentar y facilitar la fluidez de las colas. Estoy de acuerdo con esta decisión que ha hecho el Parque de Atacciones de Madrid de quitar eso porque la verdad no se usaba para nada, solo cogía polvo y molestaba y pues estoy a favor de ahora las colas por lo menos para mí que estoy acostumbrado a ver ese edificio ahí me resulta un poco raro pero espero que ayude a mejorar la fluidez de las colas como os he dicho. La siguiente novedad nos la encontramos bastante cerca de Atracción de Tarántula no nos hemos tenido que salir ni del área de maquinismo y es este puesto que tengo por aquí anteriormente esto era un puesto normal donde podrías comprar gofres si no recuerdo mal, la yogurtería Danone también ha llegado aquí al Parque de Atacciones de Madrid y se ha instalado aquí en el área de maquinismo. Ahora me he trasladado hasta la zona de naturaleza porque aquí en la salida de los fiordos el acceso por el puente cuando salías de la atracción subías por el puente y ya salías por el otro lado pero ese acceso está cerrado debido a que aquí justamente la salida como os estoy diciendo de los fiordos han instalado un punto para fumadores que era algo que Parque de Atacciones solo tenía uno que era acabando la zona entre la zona de maquinismo y naturaleza donde casi muy cerca de la zona de la Torre Eiffel ese era el único punto donde los fumadores podían fumar ya era algo un poco incómodo porque si querías fumar tenías que irte desde donde estés hasta esa zona encontrabas más puntos repartidos pues bien, el Parque de Atacciones ha añadido uno más por lo cual ahora tiene dos que lo sepamos ahora seguiré dando una vuelta por el parque a ver si encuentro alguno más pero por ahora bien por añadir otro puesto donde los fumadores puedan estar y que no tengan que trasladar de una punta del parque al otra para pues tener que fumar otra novedad no la encontramos aquí en las filas de TNT, Tren de la Mina y los fiordos nos encontramos que han añadido un plástico para separar las filas imagino que con el fin de aumentar las medidas de seguridad y no sé si este tipo de paneles lo van a poner en más colas yo sé de parques que los tienen entre todas las filas y no sé si es lo que quiere hacer el Parque de Atacciones de Madrid pero bueno, me parece bien que vaya aumentando sus medidas de seguridad la división la hacía una valla y no había ningún tipo de panel y ahora que ya hay un panel porque coinciden ahí las dos colas tanto las de fiordos como TNT, Tren de la Mina como van a estar tan pegados por por lo menos tener algo de barrera y que aumenten las medidas de seguridad frente al COVID-19 ahora me encuentro al lado de abismo para comentaros que he visto que están implementando ahora un nuevo método de operativas en sus filas para que se pueda mantener bien esa distancia de seguridad y puede que este nuevo método alargue un poquito más las colas y puede que nos asuste más porque no sé si lo veis por ahí atrás tanto en Tarántula como abismo que son dos de las grandes mayores que tiene Parque de Atacciones de Madrid vemos que sale toda esa cola pero dentro aparenta que haya mucha gente y es porque justamente en la entrada nos encontramos con un operario que es el el que va dejando pasar poco a poco a esta cola que hay antes de entrar a las filas para que se pueda mantener bien la distancia de seguridad ya que el Parque de Atacciones de Madrid al igual que todos los parques de ocio de España son un lugar seguro y os recomiendo que vayáis a visitarlos a vuestros parques de ocio más cercanos que tengáis ya que estamos en un momento duro y necesitan nuestro apoyo Ahora me encuentro en la tienda del Parque de Atacciones de Madrid y es que nos encontramos con varias ofertas al igual que ocurre en Parque Warner y nos encontramos ofertas en camisetas clásicas como las del Parque de Atacciones de Madrid que pone Parque de Atacciones de Madrid y el año en el que se abrió en el año 1969 que en esas tenemos una oferta de la segunda unidad al 50% luego tenemos también camisetas que nunca había visto yo por lo menos aquí camisetas de las atracciones que tienen Parque de Atacciones de Madrid como pueden ser Tarántula y Abismo lo único que yo me quería pillar dos, una de Abismo y otra de Tarántula porque están a muy buen precio, están a 2.99 que os recordar y no hay porque lo único que hay son tallas de pequeños, son tallas de S y de XS y como no hay mi talla pues me voy con un poco un sabor agredulce más adelante volveré a ver si reponen porque yo me gusta o sea es algo que Parque de Atacciones necesitaba que creasen merchandising de sus atracciones ahora no hay tallas y que como os he dicho ya volveremos adelante a ver si encuentro tallas y también nos encontramos con camisetas de pasajes de terror que ha habido aquí en Parque de Atacciones como el que está ahora que es The Walking Dead Experience que nos encontramos una camiseta de ese pasaje y también otra camiseta de Insidious The Other Side ese pasaje que se realizó en la temporada de 2015-2016 más o menos donde ahora está el viejo caserón pues también nos encontramos una camiseta de ese pasaje vale pues ahora un trabajador aquí muy amable de la tienda me acaba de decir que la oferta que nos encontramos en las camisetas de los pasajes es que las dos cuestan a 2.99 y es que si nos compramos por ejemplo la camiseta de The Walking Dead la de Insidious nos saldría gratis así que por el precio de una camiseta nos estamos llevando dos así que veo que Parque Reunido se está metiendo ofertas en merchandising de sus parques y eso me gusta porque así anima a la gente a que se compre merchandising y bueno chicos hasta aquí este vídeo en el cual hemos repasado las novedades que se han añadido aquí al Parque Atracciones de Madrid desde su apertura en esta temporada 2021 y también hemos celebrado pues su 52 aniversario viendo aquí a Nappy la mascota original del Parque Atracciones de Madrid que yo no le he visto nunca a mi vida hoy ha sido la primera vez que le he visto en persona y me ha encantado así que ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo no olvidéis de dar like compartir este vídeo y el canal con vuestros amigos pero lo más importante de todo es que si aún no lo habéis hecho que os suscribáis aquí abajo al canal y que activéis la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos y ahora ha sido una vez hecho todo esto nos vemos en el próximo vídeo adiós